La arquidiócesis de Yucatán pidió a los fieles evitar poner en riesgo su salud en los festejos guadalupanos del fin de semana. Si algo quisiera una madre, una mamá, es que sus hijos estén bien y estén sanos. Y la Virgen no quiere que nos enfermemos ni que nos expongamos. Básicamente en todas las iglesias tendremos la misa de la Virgen de Guadalupe ya desde el 11 de diciembre. Cada iglesia y parroquia en sus horarios, pueden averiguarlos. Hay que mantener todos los filtros sanitarios y recordar que el aforo es de un 75%. Por medio de Tele Yucatán, todos los días se transmite la misa y de esa forma también podrán participar en los festejos guadalupanos. Por la pandemia, no se recomienda hacer peregrinaciones marianas, fervor que se puede manifestar con obras de caridad. Visitar algún enfermo, llevar alguna despensa, eso la Virgen lo ve con muy buenos ojos también. El sacerdote pidió a los fieles vacunarse cuanto antes. Y quien no lo haya hecho, por favor, es importante irse a vacunar. Dice el Papa Francisco, vacunarse es una obra de caridad, porque te cuidas tú y cuidamos a los demás. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.